Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo pues mis favoritos, como sobrevivo yo lo que más utilizo ahora en verano, os voy a enseñar cositas y truquitos bueno, os voy a enseñar joyas, os voy a enseñar el pelo, como sobrevivo a las calores con esta manta de pelo y mi rutina que me hago ahora en verano, que además acabo de salir de la ducha y me lo acabo de hacer el maquillaje que uso, la protección solar y todo, el tipo de vestimenta, la ropa que me pongo para sobrevivir a estas olas de calor de 47 grados, 45, 43, madre mía porque esta semana está haciendo calor, calor calzado, bolso, ropa, maquillaje, pelo y joyas, todo, 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 todo lo que yo utilizo en verano y que me encanta, te lo voy a contar los truquitos que yo utilizo en este vídeo así que si no te lo quieres perder, ¡dentro vídeo! bueno chicas y chicos, lo primero que os quiero enseñar es un haul de joyitas porque ya os comenté en otros vídeos pasados que había hecho un súper pedido a besica y ya me ha llegado y os lo voy a enseñar así que, bueno, lo primero que os enseño, lo que llevo puesto, los dos colgantes son de allí este es del que me pedí de la vez pasada, el pedido que hice último y este es de la nueva colección, el nuevo que me he pedido lleva un corazoncito en rosa y los pendientes son compañeros a juego ahí los podéis ver, el colgante y los pendientes me gusta llevar pendientitos pequeños para no quitarmelos deciros que las joyas de besica, bueno besica es una marca de joyas españolas no se ponen feas, trabajan tanto la plata normal como plata con baño de oro y yo me meto en la piscina, me ducho, intento no echarle perfume encima pero que me las pongo y no me las quito que no es joyas de estas que me lo quito, me lo pongo en el momento no, que yo lo que me pongo lo utilizo y lo utilizo y lo utilizo estoy todo el día metida en la piscina y playa y todo así que genial os voy a enseñar lo que me he pedido en esta ocasión bueno, he pedido cositas de verano mirad he pedido el colgante y los pendientes he pedido esta pulsera que me parece precioso también trabajan el acero mirad que lindo trabajan la plata y el acero con baño de oro esta pulsera es doradita, a mi el dorado me encanta y lleva perlitas de todos los colores y me lo he cogido a juego con estos pendientes que son maravillosos estos de aquí que tienen las mismas perlitas así de colores compañero a la pulsera me parece que puede quedar súper bien con los outfit coloridos y veraniegos del verano que nos ponemos más colores y más cositas me gustan mucho me pedí eso como en conjunto luego me pedí, bueno, todas las joyas para que lo sepáis vienen metidas en sus cajitas de cartón que ahí pone vesica y la bolsita cada joya con su bolsita para que no se estropee que yo la bolsita luego la reutilizo porque está muy bien para que no se rayen unas joyas con otras para irte de viaje, para la maleta estos pendientes son estos aritos así gruesitos, gorditos en dorado que me parecen muy monos y que llaman mucho la atención para ahora, para verano me parecen fabulosos igual en dorado porque es que yo el dorado me encanta luego he pedido esta pulsera que es preciosa también en doradita y lleva esta como esta piedrecita llena de brillantitos en blanco me parece divina preciosa todas las pulseras bueno, esto es un colgante esto es un colgante ahí lo veis mejor todo lleva regulador de altura me parece precioso también mirad que fino queda que bonito y superponer varias cadenas a mí en verano me chifla es que me había confundido había dicho pulsera porque me he confundido con esta que también me la he pedido y esta si es pulsera me he confundido con la otra y esta lo que lleva es un corazoncito a ver como lo pongo vais a ver una imagen de cerca porque luego me quedo con la duda de si se ve bien o no se ve bien ahí lo podéis ver esto es la pulsera esta es la pulsera que trae un corazoncito con brillantitos blancos yo estas pulseras son las que me pongo y luego ya no me las quito y no se ponen feas estas dos doraditas también son de vesica de otros pedidos que he hecho me parece preciosa y espectacular y por último esta gargantilla de cristalito brillante blanco esta la tenéis en plata en color plateado y esta que lleva baño de oro no se pone fea y esta me parece preciosa es parecida a esta que llevo de aquí pero se vería así me parece también finísima casi esta me gusta más combinarla con el corazón esta me la voy a quitar y me voy a dejar esta me parece que queda mucho más fina ya me lo ponéis en comentarios pero esta le veo como demasiado valoro y le quita le resta protagonismo al corazoncito que es precioso y bueno lo mejor de esto es que vesica me ha vuelto a dar un código de descuento familia todo en mayúsculas familia 40 y os hacen un 40% de descuento en toda su página web se os queda súper bien de precio porque es que no es un 15 no es un 10 no es un 25 es un 40% de descuento así que lo voy a dejar por pantalla os voy a dejar linkeado todo lo que yo me he pedido y su tienda por si le queréis echar un vistacillo y haceros con vuestros accesorios y complementos de verano porque es lo que eleva un look y lo que te completa el pues eso tu etiqueta tu imagen todo tu outfit pues son los complementos os voy a dejar todos los que yo me he pedido en la cajita de información y el código de descuento familia 40 y también deciros que una cosa que me encanta de vesica es que donan tú a la hora de pagar el 3% del total de tu compra sin coste alguno para ti lo puedes elegir una fundación y ellos donan ese 3% a la fundación que tú elijas así que mejor iniciativa de esta empresa no me puede gustar más y dicho esto ahora que más os enseño tema pelo nos vamos a ir de joyita al tema pelo yo en verano señores mirad no creo que tenga el pelo excesivamente largo ahí me lo podéis ver lo tengo como por la línea del sujetador más o menos sí a ver yo he tenido el pelo muchísimo 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 más largo o sea no creo que lo tenga excesivamente largo me lo quiero dejar crecer más sí por la cintura sí pero de momento pues lo tengo así está muy bien va creciendo muy bien lo tengo muy sanito pero lo tengo así de largo pero lo que yo tengo en mi pelo es mucha cantidad mucha mucha señores y con el secador si yo me lo quiero alisar me tiro una hora secándome el pelo yo no me quiero hacer alisado orgánico ni alisado brasileño ni alisado de ningún tipo porque luego se te quedan cuatro pelillos yo creo que por muy orgánico y todo no lo sé hablo desde el la voz de la inexperiencia pero no me quiero hacer ninguna cosa en el pelo que me lo pueda maltratar ya que yo llevo alguna mechilla que me queda ya por aquí abajo no me lo quiero maltratar demasiado como salvo yo los veranos con espumita que os voy a enseñar exactamente la que yo utilizo esta de Georgie espuma rizo marcado fijación cuatro esta es la que yo utilizo por si la queréis hacer captura de pantalla dice que cero silicona cero por ciento alcohol anti encrespamiento hidratación veinticuatro horas yo que he hecho me he duchado esta mañana me he duchado hace un ratillo me dejo el pelo me lo cepillo así para adelante me lo cepillo boca abajo ni nada no porque se te queda como demasiado demasiado me lo cepillo normal me hago una bolita de espuma en media cabeza la otra bolita en la otra media cabeza digamos que yo separo el pelo así me hago media cabeza con una bola de espuma media cabeza con otra bola de espuma y lo dejo todo el cual que se seque que se oree la parte de la cabeza me queda un poquito de humedad pero lo que es la melena la tengo ya seca no se ve excesivamente encrespado y yo salvo el verano con esto si lo tienes más rizado más rizado que lo tienes más que se te quedan onditas pues onditas pero se te queda muy bien no somos esclavas del secador no maltratamos el pelo que ya bastante lo maltratamos con piscinas con cloros con el sol con todas las cosas y va a arreglar va bien y más luz hay que aprender a querer el pelo como lo tenemos aprender a querernos como somos y va a ser más feliz porque no va a ser esclava de una plancha de un secador a 50 grados cayendo 44 en la calle es que yo soy incapaz no puedo entonces disfruto de mi piscina disfruto de mojármelo de secármelo y luego me lo rizo y estoy lista también me salva mucho la diadema porque la parte de adelante que es verdad que te caen los rizos aquí a la cara pues te pones tu diadema en este caso tengo esta pero vamos tengo infinidad de diademas las pido casi todas por Shane que salen muy económicas os voy a dejar mi código de descuento de Shane Elena García 15 Elena con H Elena García 15 o monazo 15 que son mis dos códigos de los dos canales los dos funcionan siempre si no funciona una ponéis el otro pero siempre están activos y sin mínimo de compra os salen super económicos todas las cosas de felpa y cosas para el pelo pues yo me salvo mi peinado así estoy mona estoy guapa cuando tengo que grabar cuando quiero salir a tomarme algo y voy bien así espuma vamos a ser felices en verano y espuma que más cositas os enseño tema maquillaje ya que estamos con la cosmética el maquillaje que llevo hoy que es muy veraniego no llevo muchas cosas encima super natural y super buena cara y sin llevar potingas porque luego te suda la cara por todos lados y estás como que agobiado cosas que yo utilizo yo todo el verano me maquillo con esto tenemos una dos tres cuatro cinco seis productos seis productos yo ya sabéis que trabajo con la marca Essence y en los productos que yo utilizo no es que yo quiera hacer aquí publicidad ni nada pero es lo que yo me he hecho me da igual si cambiáis esto por otra marca pero lo que os quiero enseñar es lo que yo me he hecho para la rutina que llevo lo primero de todo me he hecho mi crema solar de rostro protección solar 50 pantalla de 50 yo tengo botes de todas las marcas de todas de Yepoda que soy embajadora de la Roche Posay de de Adermin Bichy la de Fusion Water que marca de Sting tengo muchas de farmacia me he gastado pastizales en cremas que las tengo y a ver me la he hecho porque las tengo que gastar pero la que más fluida la que más te puedes maquillar encima o sea que protege pero te puedes maquillar al momento encima porque no pringa no te deja sensación grasa luego no te escupe la piel que te va sudando y te escupe como el aceitillo de la crema solar esta es mi favoritísima si te vas a maquillar corriendo encima y no vas a esperar el tiempo tal y que te puedes tirar todo el día y no te empieza a escupir la cara con la calor empiezo a sudarte y a escupirte la crema esta la de Essence luego me he hecho mi BB Cream que es esta también es de Essence hay solo tres tonos yo utilizo el tono medio mirad como la tengo estoy ya espachurrándole la última gota porque ya tengo el otro bote nuevo para empezarlo pero quiero pues gastar ya acabas de gastar este tiene factor de protección protección 25 o sea 50 y le añado 25 te da un acabado que te quita las imperfecciones natural no se ve que lleve máscara no se ve como pantalla no se ve envejecido no se ve te cierra los poros no se ve nada se ve natural como si te echase una crema es una BB Cream con color para unificar para proteger extra y poco más luego que más me he hecho el contorno de ojos también de Essence yo utilizo el 01 es con cepillito ahí lo podéis ver y lo bueno que tiene este contorno de ojos además que se utiliza cubre súper bien no hace pliegues arruguitas de que te haga el ojo luego como especie de reseco tiene ácido hialurónico vitamina E aparte de corregir y tener color pues tiene tratamiento y lo que más 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 me gusta es que tiene protección solar del 15 si no me equivoco no sé si es del 25 o del 15 ahora mismo no me acuerdo pero tiene protección solar ¿qué pasa? que la zona de la ojera es el gran olvidado respecto a la protección solar en la cara nos echamos 50 nos protegemos muy bien pero la zona del ojo tú no te echas crema solar en la ojera porque esa piel es como muy finita y se te mete y empieza a llorarte al ojo y a escocerte que no hay manera entonces nosotros siempre nos echamos crema solar en la cara aparte de que no es bueno y dejamos la zona del contorno libre de crema solar y de protección pues esto aparte de tratarlo lleva protección solar y cubre porque lleva color es un corrector vamos lo enseño ahora mismo ¿veis? además cubre bastante se extiende muy bien y cubre muchísimo pero además lo bueno que tienes que tratar y tiene protección solar entonces nos cubrimos muy bien de pantalla de protección solar toda la cara menos la zona de la ojera y ahí luego ya vienen las patas de gallo tal porque esa zona nunca la tratamos ni la protegemos de los rayos solares que es el mayor agente envejecimiento que podemos darle a la piel con esto estamos corrigiendo tratando y protegiendo del sol maravilla pura o sea lo que más me gusta de esto es que lleva la protección solar me gusta todo pero el tema de que lleve protección solar creo que es de los pocos pocos correctores que hay en el mercado que lleven protección solar tenerlo muy en cuenta luego ¿qué más me he hecho? para seguir con el rostro tengo mi paleta que con esta paleta es que cuando me voy de vacaciones con 6 productos no necesito llevarme más nada esta paleta la tengo ya un año ahí podéis ver lleva su espejito que me viene genial para maquillarme trae colorete iluminador y bronzer el bronzer lo utilizo yo de sombra ahí podéis ver el ojo con una brochita me lo doy de sombra colorete y contorno para la frente luego me he hecho iluminador en la zona de aquí que creo que se aprecia es que el maquillaje queda súper natural y en la zona de la nariz que también veis ahí que se aprecia el brillito y lo utilizo tanto de sombra como contorno colorete iluminador lo tengo todo en una paleta súper pequeñita ¿vale? pues lo que os acabo de enseñar es esto cuatro productos y os enseño los dos últimos me quedan dos cuatro y dos seis pues me he hecho mi máscara de pestañas drama que me encanta porque deja unos pestañones separados y largos y la máscara de pestañas lo mismo no solo maquilla y pinta las pestañas sino que tiene tratamiento aceite de aguacate vitamina E que te nutre y es tratamiento para las pestañas tiene tratamiento de crecimiento o sea que no te tienes que echar un serum por la noche ni un aceitito de ricinio ni nada y luego por la mañana maquillarte no esto lo lleva todo y aparte esta la rosita es waterproof tenemos la normal y la rosita puesta waterproof creo que sale en 19 con algo la máscara pero te dura que si no la tengo yo ya 8 meses no lo tengo uno me lo compré en agosto del año pasado creo no lo que va a hacer ya es el año le queda muchísimo os enseño el gupillón porque es lo que más me gusta de esta máscara ahí podéis ver que es curvadito yo la parte curva la utilizo para levantar las pestañas de arriba hago así movimientos para los lados y levanto lo de los movimientos para los lados es para darle grumito y volumen y ya luego estiro para arriba para darle largura así la parte de arriba la utilizo de esta manera y la parte las pestañas de abajo pues con la parte curva para no mancharte hago así con mucho cuidadito con la parte más curva por eso me gusta este gupillón porque sirve tanto para las de arriba como para las de abajo y no te mancha y vas pegando pegotes por todo el ojo que me encanta y para terminar llevo mi labial de frutas que yo tengo en esta ocasión el peach el melocotón tanto de color como de olor porque tienen olorcito y lo que hacen el que llevo puesto es hidratar actúa como un cacao maquilla súper natural y aparte tiene también factor de protección solar 15 es decir que estamos protegiendo la zona del labio que es lo mismo junto con la ojera el gran olvidado no tienes que echarte un cacao con protección solar y encima un pintalabio no esto lo trae todo y para el verano me parece espectacular está en rosita está en tono más fucsia está en un tono new que es el de coco y este es el peach que es el de melocotón fan de estos labiales en formato lápiz fan super fan bueno ni que decir tiene que lo tengo medio derretido y es que hace una calor en mi habitación del cuarto de maquillaje por eso me vengo aquí que aquí tengo máquina de aire la siguiente máquina que voy a poner es en el vestidor porque no se puede estar allí se me están derritiendo los labiales me he comprado me he pedido en Shane que ya lo enseñaré en un próximo vídeo una nevera una nevera para meter el maquillaje porque se me está derritiendo y para meter los perfumes viene muy bien las mascarillas de la cara bueno quedaros con esto da igual si es de ese ya sabéis que yo tengo la tienda online que os atiendo por whatsapp que envío a todas las partes de España a cualquier parte de España os envío los productos y que mi número de whatsapp ha cambiado que no creo que es por el único lado por donde no lo he dicho el que tenía el número que tenía de trabajo me lo quitaron y he tenido que cambiar de número de teléfono que lo dejaré por aquí y por whatsapp os atiendo os cojo pedido y envío a toda España pues que lo sepáis que estos seis productos para mí son maravillas y dejamos la sección de pelo y maquillaje y nos metemos con los zapatos que para mí es lo más cómodo que utilizo día a día tengo un armario lleno de cuñas lleno de paz lleno de todo pero lo que más utilizo de diario que para mí me resulta más cómodo son las chanclas estas estilo pala estas son de Josepo las compré por Vintas que ya os las enseñé me resultan comodísimas tienen la suela como más de goma y la parte de aquí pues más como de cuero y en doradito esto creo que pega con todo y las otras que han sido última adquisición de ahora de la rebaja de la marca Refresh unas palas o sea los calzados en verano tanto el dorado achampanado y el color cuero marrón creo que combina y pega con todo estas también son comodísimas tienen la suela de la planta de gel y son de piel son de piel en tono marrón estas dos creo que son básicas básicas son las que más me pongo en verano y creo que es las que pues todo el mundo debe tener en el armario me parecen comodísimas enseñándonos los zapatos o hablo de bolsos las dos últimas adquisiciones que os enseño y que me estoy poniendo muchísimo y que creo que combina con todo pues me he comprado este tipo de bolsos esto me lo compró en un chino pero todos los chinos y todas las tiendas de barrio y bazares están llenos de este tipo de bolsos incluso las tiendas es una cartera que la puede utilizar tanto de mano que lleva aquí su asa como colgada de bandolera que esto a mí me viene genial pues ahora por el tema de las niñas que necesito los brazos más libres o que estás haciendo cosas te lo cuelga en un momento y tienes las manos libres que no pues lo llevas en tu mano que queda súper súper ideal y bonito es un bolso estilo sobre esto creo que me ha costado 8 euros en un chino en un bazar chino no lleva cremallera estilo sobre para llevar las cosas más indispensables llaves, dinero cartera, móvil y poco más lleva dos borlitas así como de lanita y mira este por ejemplo con las palas y cualquier cosa que te pongas un short vaquero con una camiseta blanca un vestidito fresquito esto combina con todo tú esto te lo pones da igual lo que lleves de ropa que esto te combina con todo y mira ahora mismo estoy dando cuenta que me combina también con la diadema yo estos son mis looks de diario camiseta o blusa fresquita short faldita vaquera y mis complementos son estos fresquita rápido y a lo verano que quiero ir un pelín más arregladita pues tengo esta otra opción que también la cogí en un chino mirad que preciosidad de bolso lleva lo mismo el asa de mano y el asa para colgar de bolso y es el mismo sistema que el otro bolso estilo sobre este es en rosita y estaba también en azul turquesa pero el rosita lo vi el tono como más neutro y creo que me puede combinar con muchas más cosas lleva estos detalles de lentejuelita en dorado queda un pelín más arregladito y mirad por ejemplo tanto con las sandalias doraditas con el pelín de dorado que lleva como con las de color cuero combinándolo con la correa que es del mismo tono creo que queda espectacular y genial esto al final es lo que yo más me pongo en el día a día tanto colgado de bandolera para llevar las cuatro cosas como de bolsito de mano si lo quieres llevar más arregladito con cualquier cosa que te pongas esto te queda bien y ahora pasamos al tema ropa os enseño dos opciones de Shein que me gusta mucho o con lo que yo más visto este vídeo lo que quiero es que no os quedéis con la marca en concreto con el sino que cojáis el estilo que cojáis las ideas de y que pues veáis lo que yo más me utilizo y me pongo en verano ¿tengo el armario lleno de ropa? sí, de zapatos, de bolsos pero al final siempre recurro a estas cosas porque es muy rápido y va a arreglar y va bien siempre os enseño mi última adquisición de Shein que es este vestido cuello halter que os lo enseñé por el canal de blog pero me parece precioso voy a dejar la referencia además creo que está rebajado ahora está súper bien bien de precio cuello halter que estiliza muchísimo y este tipo de vestido es como de lino son fresquitos son que te lo pones así me encantan los monos y los vestiditos porque llevas una pieza y luego ya con los complementos o sea tú le metes la pala marrón y le metes el bolsito y vas divina este creo que le va mejor y vas divina o le metes la pala dorada y vas divina estos son los complementos que a mí me salvan porque es que todo va con todo vas bien vas fresquita vas arreglada y no tardas nada no tienes que pensar el outfit y te vas a la calle rápidamente el vestidito súper económico no sé si está ahora en rebajas de verano a 11, 14 euros más de 14 no cuesta creo que lo vi en 11 o 12 euros rebajado pues eso voy a dejar la referencia y todo en la cajita de información porque el de Shein me llegó hace 5 o 6 días una semanita escasa y otra cosa que me encanta también el de Shein que he visto muchísimo en verano son los monos los vestiditos y los monos porque este también es de Shein es pantaloncito corto lleva cinturón en la cintura aquí ajustadito y lleva un hombro sí y uno no con volante queda espectacular lo mismo lo mismo es que todo soy pesada pero lo mismo tus palas tu bolsito y el mono y es que no tienes que pensar más en outfit de nada lleva eso tus complementos en dorado tus pulseritas tus cosas y va genial no necesitas pensar más outfit yo tanto los vestiditos como los monos es lo que tengo el armario lleno porque me encantan para verano y bueno para terminar con el tema ropa y ya con el vídeo en general para ir un poquito más arreglada o más vestida pero seguir yendo fresquita me gustan mucho los conjuntos este nuevo me lo he comprado en la rebaja lo mismo en una tienda bazar chino y me encanta porque me ha costado el pantalón de 15 euros a 7 y mira tiene un tejido muy fluido lleva gomillas en la cintura bolsillos que para mí es muy importante en este tipo de pantalón y es largo pero es súper fresquito y súper suelto y de algodón bueno lleva hilo mezclado con algodón que es fresquito este es la fresquita y lleva este estampado tan veraniego y tan bonito están en pantalón palazo están en pantalón muy bonitos son conjuntos muy bonitos y me he cogido para combinarle este chaleco que estaba en color verde agua como verde militar estaba el lila clarito 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 el lila clarito y estaba este bugambilla pero digo mira un toque de color para el verano pues eso con el bugambilla que esto lo veo yo me lo visualizo mucho pues con una esparteña a lo mejor de más de cuña altita y complementos en dorado complementos en dorado también peinados que me suelo hacer mucho en verano bueno el pelo así rizado suelto pero si hace mucha 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 calor me quito la diadema por ejemplo lo llevo así suelto me hago una coleta altita sobre coleta y me lo dejo así voy con el pelo despejado de la cara voy fresquita pero llevo mi pelo suelto que adorna mucho y lo que ya os digo complementos grandes y que llamen la atención para el verano me gusta mucho otro peinado que también me hago mucho cuando lo tengo sucio no me lo quiero pues me engomino o me yo engomina no me echo espuma con agua me repeino mucho mucho el pelo me lo recojo aquí abajo y me hago un moño bajo gruesito así un moño bajo pero con esto muy pegado y lo mismo este tipo de look con unos aretes grandes y con complementos llamativos que también me he pedido unos cuantos en Shein que ya os lo enseñaré que vienen de camino súper económicos también en Shein y complementos del pelo y complementos de pues eso de collares así grandes llamativos de madera y tal quedan genial y están muy bien de precio oista venga a vibrarme el móvil y es que está diciéndome que ha terminado ya el robot de limpia pues bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que hayáis cogido ideas o que simplemente os hayáis entretenido un poquito viendo mis favoritos y mis productos indispensables truquitos de pelo de verano porque de verdad yo esto estos tipos de reinados me dan la vida no tardo nada y no soy esclava ya os digo del secal 2 y de las calores sobre todo esta semana que estamos teniendo estamos en alerta roja en Granada en mi ciudad la calidad del aire es malísima ha habido como una nieblina así como encapotado el cielo en las horas puntas no te podías ni salir al patio a bañarte a la piscina o sea es que te quemaba el sol y eso 44 grados no se puede vivir sin aire acondicionado y con este tipo de vestimenta un complemento arreglarte el pelo y maquillarte pues no muere en el intento no te derrite y bueno ya está que espero que os haya gustado este tipo de vídeos si es así déjame un dedito arriba y compártelo que me ayuda muchísimo estoy deseando ya que estamos ahí a las puertas de los 50.000 estoy deseando si no estás suscrita te invito a que lo hagas que es el botoncito que pone por aquí abajo suscribirse y es totalmente gratuito que subo vídeos todos los domingos ahora en verano porque en invierno suelo subir jueves y domingos pero ahora en verano los domingos a lo mejor algún día que me dé así pues subo un vídeo extra pero por eso si activas la campanita pues yo te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo que tú no sepas que lo iba a subir ese día pues yo te avisa totalmente también gratis y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo un besazo enorme y ¡chao!